Club Rotario de México apoyaron a niños y niñas con discapacidad motriz a través de herramientas que les cambiaron la vida, ya que padre. Clubes Rotarios de México apoyados por la organización Hub Heaving West unieron esfuerzos para dotar de sillas de ruedas a cientos de niños y niñas con discapacidad motriz derivada de padecimientos como parálisis cerebral infantil, espina bífida y pequeños en situación vulnerable. Clubes Rotarios de México y continuamos de venir año después de año a México y amamos a los niños y amamos a los niños que tienen discapacidad, así que es realmente nuestro placer y recibimos una gran recompensa de poder dar ayuda a esas familias. Cada silla ha sido pensada y diseñada para cada paciente, como Fátima. Nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Se hizo entrega de 220 unidades, en las que el Club Rotario Frank Devlin Lanáhuac Tacubaya fue una pieza muy importante. Nos llevamos la satisfacción de poder ayudar a estos pequeñitos, de poder ayudar a las familias, de poder coordinar los esfuerzos de muchos clubes de Rotarios. Es verdaderamente satisfactorio poder llegar a mucha gente e inspirarlos a seguir ayudando en nuestros proyectos. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Ese se ha convertido en el eslogan de Enchúlame la Silla, un colectivo rotario de personas con discapacidad que viajan por todo el país en un microbus itinerante, arreglando sillas que se daban por perdidas. Liliana es una de ellas. Nos dedicamos a ir a proyectos itinerantes, apoyar a las personas con discapacidad, que tengan alguna silla que esté descompuesta. Nosotros les apoyamos en repararla. Esta jornada es una muestra de que en nuestro país nada, absolutamente nada es imposible. Mil, mil, mil gracias José Manuel Millón, presidente del Club Rotario Frank Devlin, Anahua. Gracias por invitarnos a ver este evento de tantos Rotarios que se sumaron, muy gentiles. Y me encanta que estén haciendo esto de Enchúlame la Silla, está brutal. Muchas de las sillas de ruedas que hemos donado hoy ya están para el traste. Y a lo mejor no las podrían enchular y dejar que funcionen para otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias!